Atención, se solicita a Aya para dos adorables niños. ¿Adorables? No estoy muy de acuerdo con eso. Buscamos a Aya con paciencia, debe ser dama de experiencia. Jane, ¿estás...? Muy gentil, sin verrugas. Esa parte la escribí yo. Normal, jovial, muy bonita cara, muy afectuosa. Debe yo pelo muy hermoso. Yo creo que ustedes... Yo si los pasteles debe preparar, jugar, cantar. Aceite de ricino no debe darnos ni siquiera a oler. Que se baña y se perfume. Y nunca peste a basurero. También eso lo dije yo. Si no pretende dominarnos, siempre nos portaremos obedientes. Sus lentes jamás sabremos de romper, ni ranas en su bolso le vamos a esconder. Sus servidores, muy sinceramente. Janie, Michael, Banks.